Bueno, seguimos con esta bella luna, les comento que lo que más importante es lo que se lleven ustedes en sus ojos, ojalá la estén disfrutando porque realmente se ve impresionante, como de fotos, exactamente, fotos de internet lo más hermoso es el contacto directo con la naturaleza, con nuestro universo, con el cosmos y la verdad si ustedes estuvieran acá y sintieran el aire y vieran lo que yo veo y sintieran la luna y el cielo y el universo realmente serían uno con ello, o sea, es como estos regalos del cielo, de la naturaleza son como para poder reflexionar sobre nuestra unión con el cosmos con el universo sobre todo y como es que estamos envueltos por ellos nunca parezca un poco romántico o un poco hippie niña ¡Ah, preguntite Bring! Yourству! oña o o o o o o o o o Gracias.